Estos jugadores le dijeron que no al Madrid, cada quien por sus razones, aunque algunos pensarían que son ridículas. Nadie rechaza al Madrid, o sí. Estos cracks sí rechazaron a los merengues, y aunque sus razones están de no creerse, unas muy nobles y otras extrañas, unas bastante ridículas. Pero arranquemos y ustedes juzguen. Kylian Mbappé. Mbappé es otro que ha rechazado dos veces al Madrid. Esta última fue por su contratazo, pero la primera estuvo de locos. Kylian ya había dicho que sí al Mónaco, que solo se iría si la oferta era del Madrid. Pero cuando llegó la oferta, Mbappé y su familia llegaron a la conclusión de que fichar por el Madrid sería demasiada presión, y lo mejor sería quedarse en Francia con el PSG. Iván Rakitic. El corata dijo no al Real Madrid cuando firmó por Sevilla. Los merengues ya lo estaban buscando e incluso le prometieron mandar un avión para que fuera a la capital y no firmara con Sevilla. Pero se había enamorado de una chica que trabajaba en un bar. Y ya había dado su palabra al Sevilla. Sí, dijo no al Madrid por cumplir su promesa. Honorable. Pero muchos habrían cedido ante la insistencia del Real. En sus palabras, Ya le di mi palabra al Sevilla. Voy a fichar por este club y me voy a casar con esa chica. Y si preguntan si se casó con esa chica, pues sí. Hasta ahora sigue con ella. Años más tarde rechazó de nuevo al Madrid porque se lo querían robar del Barcelona. Marco Berratti. El jugador del PSG confirmó que recibió una oferta del Madrid en 2016 y se pensó ir al equipo. Pero no se fue del PSG porque estaba muy cómodo. Es válido elegir no cambiar por comodidad. Además dijo que quería ganar trofeos en el Paris Saint Germain. Pero si se hubiera ido esa temporada, habría terminado como campeón de Liga, Champions, Supercopa de Europa y del Mundial de Clubes. Ese año en París quedaron segundos en Liga y en Champions no llegaron ni a cuartos. Neymar Jr. ya es el tercer jugador del PSG que rechaza al Real Madrid, aunque este lo hizo tres veces. La primera vez dijo no porque Ney de 13 años no se sentía cómodo en Europa. La segunda y la más extraña fue por una llamada telefónica. Ney ya tenía el contrato sobre la mesa listo para firmar. De acuerdo a su ex agente, Wagner Rivero. Yo quería que fuera el Real Madrid que le envió un contrato para que lo firmara. Fue entonces cuando se produjo esa conversación con Messi y se decidió por el Barcelona. Una llamada fue la que separó a Ney de ser merengue. Steven Gerrard. La leyenda de Liverpool rechazó al Madrid porque no le gusta su política de fichajes. Según sus declaraciones, cuando el Madrid quiere a un jugador, le obliga a luchar para llegar a jugar con ellos, diciendo, somos el Madrid. Esto por supuesto habría comenzado. Gerrard dijo que prefería no arriesgarse a que los merengues le hicieran entrar en una guerra con el equipo de sus amores. Roy Keane. A Roy la oferta del Real Madrid le llegó en el baño. Primero dijo que había dicho que no al Madrid porque le habían interrumpido un momento personal, pero más adelante confesó que fue por el miedo. En sus palabras, No quería mudarme a España. Más que cualquier otra cosa fue el miedo lo que me hizo decidir, el miedo a lo desconocido. Y puse excusas frente a mí. Familia, idioma, educación de los niños. Ese año, eligió el Celtic. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!